namasté seres divinos bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena me estaba olvidando de ponerme la pulsera de clara del oriente así que un segundito saben que todavía me siguen criticando la pulsera yo sé que la mayoría de ustedes no les importa y que aprendieron a veces hace este ruido pero bueno es imposible la pulsera de clara del oriente es parte de la energía de la frecuencia de este canal sí y al igual que la campana sar divino muy bien bienvenidos al canal a los nuevos tengo que comentarlo porque gracias a dios el público se renueva y llegan nuevos suscriptores hay muchas personas que les gusta el tema de tarot desde este ángulo si desde un ángulo de despertar espiritual desde un ángulo de desarrollo personal desarrollo espiritual también y también porque no para hacerte reflexionar no para hacerte reflexionar también para ver cuestiones del amor porque no depende las energías depende la espontaneidad del momento bueno muy bien va a campana ser divino colócate en posición de agradecer ya sea por lo bueno o por lo malo porque todo 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 lo que sucede en la vida así tiene que pasar y es perfecto como está pasando sí así que agradece aprende eso va campana ser divino listo energía para mi ser divino por favor vamos a ver de qué va su lectura en el día de hoy energía para mi ser divino no te olvides de suscribirte al canal de dejarme un corazoncito los comentarios son súper importantes súper súper importante es la fuente importante a ver qué costado con que no te olvides también de de buscarme en instagram porque estoy haciendo sorteos de lecturas privadas que te todavía no es no he cumplido con la persona que salió sorteada este mes porque no he podido porque el tiempo se me hace corto y este ya voy a estar cumpliendo bueno el agotamiento y el avance tenemos una situación aquí de vida sí mentales que que estás buscando claridad sí o entendimiento de algo estás buscando el entendimiento de una circunstancia de tu vida que es muy profundo es una cuestión profunda de tu alma sí a ver qué pasa para algunos tiene que ver con situaciones económicas o espirituales sí pero bueno estás buscando como claridad mental o claridad para avanzar hacia un nuevo objetivo un nuevo proyecto sí y estás buscando está perfecto porque estás buscando en la fuente estás buscando en ti mismo las ilusiones que te estás haciendo con este avance en tu mente se pueden hacer realidad porque no hay límites más que tú mismo los límites que te pongas para ese proyecto para esa ilusión para lo que sea los pones tú porque no existen límites el único que puede poner límites aquí en este avance eres tú entonces te preguntas qué quieres crear cuál es tu sueño saldivino conéctate con claridad en lo que quieres sí necesito que tengas claridad o sea que te pongas una meta y que no pares hasta conquistarla sí claridad mental en lo que tú quieres vamos a ver vamos a ver cómo continúa esto dos energías más por favor bien me gusta rey de espadas rey de espadas habla justamente de claridad mental habla de razonar las cuestiones cuatro de oros la suma sacerdotisa y la aventura bien me gusta mucho porque tienes mucha cuestión de de disciplina tienes mucha disciplina o vas a tener mucha disciplina vas a tomar cada paso muy bien pensado sí muy bien planificado para lanzarte luego a un nuevo proyecto ese proyecto va te va a ir muy bien lo que pasa que estás como arrastrándote en el comienzo o te arrastraste en el comienzo y ya para muchos de ustedes ya avanzó ya comenzó sí ya tienen como un enfoque hacia dónde se van a direccionar vamos a buscar el tarot vamos a preguntarle al tarot me siguen diciendo que tu mente que no distraigas tu mente sí que no distraigas tu mente porque porque mientras estés distraído con algo que no está sucediendo en el momento presente vas a estar desconectado de la fuente sí es como que que me dicen eso reina de oro nuevamente es como que a ver esto es ansiedad la persona que tiene ansiedad está presentándose se está anticipando al futuro y ya está mentalmente anticipándose en forma negativa sobre el futuro entonces para conectarte y expandir tu vida es necesario que te enfoques en el único tiempo que existe que es el ahora listo con eso en la mente esto casi va a dar bien clarito muy bien vamos a ver qué aparece más en tu lectura ser divino clarifícame el agotamiento clarifícame el agotamiento 7 de copas 7 de copas ves como estás ahí dubitativo es una persona que tiene muchas opciones y que todavía no sabe cuál tomar no solamente tiene dos sino que tienes muchas opciones tienes 7 opciones entonces ahí donde está el cansancio también está la otra cuestión de que si te pones en muchas o sea quieres quieres cubrir muchos frentes y muchas cuestiones en la vida ahí es donde tienes el agotamiento tienes que decidir hacia dónde vas tu camino está lleno de posibilidades solamente tienes que decidir hacia dónde vas a poner la acción vas a tener que encontrar tu propio método sí mira tu mente 5 de espada vas a tener que encontrar tu propio método sí para que no te agotes y no estés ese tiqui 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 en la mente todo el tiempo sí para que puedas salir de esa cuestión un método para que sea tu favor porque mi método puede servirme a mí pero tú tienes que encontrar un método tuyo que te sirva a ti sí para que tu mente no se disperse y al final no haga nada ese es el problema para que puedas avanzar en lo que tú te estás enfocando tienes quizá meditar salir leer tú decide si siempre que tienes que buscar algo que a ti te interese o sea si a ti te interesa vas a vas a lograr conquistar eso porque si no te interesa no va por ahí es como una cosa obligada las cosas obligadas el es divino a la larga siempre termina siendo un agotamiento hacerlo y siempre termina en la nada ahora vamos a ver qué otras personas aparecen en tu vida la carta de la muerte el renacimiento ya les muestro vamos a ver qué aparece más en tu lectura qué es lo que el tarot más te quiere contar un ray de espadas acá aparece una persona vamos a ver quién es este ray de espadas quién es una persona que bueno acá aparece alguien en tu vida la carta de la muerte renacimiento rey de espadas y diez de bastos es una persona que está esta carta del diez de bastos sale mucho o estás trabajando mucho o se está esforzando mucho a ver a ver déjame preguntar vamos a preguntar ese diez de bastos diez de bastos por favor por qué se está por qué hay una persona que siento que muy astuta muy inteligente uuuh tristeza está cansado y está muy triste muy triste nueve de espadas está como negado no logra ver algo a pesar de ser muy astuto y muy inteligente no entiende algo nueve de espadas mira cómo está su mente aquí los cuervitos ahí dale y dale y dale es una persona que está como encerrada en su mundo hay una indiferencia brutal con esta persona una indiferencia pero a ver qué pasa con esta indiferencia no sé si es tu personita especial si es tu conexión es un rey de espadas es una persona que no demuestra sentimientos no muestra está frío como el no sé como el polo norte y por encima está escondiendo lo que siente lo que sufre clarifícame el rey de espadas por favor wow 10 de oros madre mía esta persona tiene que ver con tu familia o es tu conexión o tienen hijos en común o quiere tener una familia contigo sí porque cuando yo pregunto quién es me sale la familia alguien que está en tu familia puede ser otra persona hermano padre madre uuuh por qué me sale tanto esa zorra clarifícame la zorra es una persona muy astuta ah por dios buah entramos en conflicto las ratas la astucia y para completar los problemas las nubes bueno esta persona sí por sí puede ser alguien de tu familia que te haya traído muchos problemas que te tiene muy cansada desgastado desgastada una persona que esconde yo ya te había dicho una persona que esconde sus sentimientos una persona que no es lo que aparenta ay estas personas siempre siempre existen estas personas en la vida ser divino no te preocupes porque siempre existen es como primeros pasos a ver clarifícame eso número uno libertad empatía ya te lo muestro misión es como que tienes una misión de ser empático con esa persona porque esa persona necesita libertad no tiene libertad esa persona quiero que sepas que esta persona puede ser que te haya hecho daño bueno si sale sí que tiene intenciones de hacerte daño pero esta persona no no tiene paz a eso voy y aparece en tu vida porque tú tienes una misión de ayudar a esa persona lamento decirte eso a veces justamente son como son personas que tú tienes que ayudar a darles la libertad del entendimiento no no primer paso tú tienes que dar el primer paso no tienes que hacerte responsable de sus actitudes eso no para nada cada uno es responsable de las consecuencias de sus decisiones ahora si esta persona aparece en tu vida es porque tú estás más adelante más evolucionado más evolucionada y tienes la misión de ser empática para enseñar de otro camino y para dar primer pasos fuerte yo quiero saber que siente esta persona esta persona que siente háblame de esa persona sentimientos está muy 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 triste esta persona bueno está solitaria escondida llorando por atrás de las puertas no se muestra y tiene un amor destruido o sea necesita amor esta persona necesita amor pero el tema es que generalmente las personas que más lo necesitan son los que menos demuestran la persona necesita amor está necesitando es como una plantita seca que necesita que le den abrazos besos apapuchos cariños y demostraciones de amor esta persona tiene un conflicto interno impresionante si cinco de bastos en su mente pelea consigo mismo uff pelea consigo mismo por un amor es como que no quiere sentir un amor si el emperador quiere mucho orgullo mucho ego tiene y aquí está el gran amor que tiene por ti un emperador y tiene un gran conflicto con eso madre mía ser divino eh si me preguntas si te ama si te quiere esta persona que estás pensando puede ser tu conexión puede ser tu conexión con la que vives inclusive esta persona eh interiormente está pasando por un conflicto impresionante o sea no te está contando lo que él está viviendo y a veces tú no entiendes por qué se comporta de determinada manera pero porque no lo cuenta qué debes hacer tú o qué vas a hacer tú más que concreto quiero saber qué es lo que vas a hacer tú o qué intención tienes tú con esa persona que aparece así en tu lectura qué va a ser mi ser divino qué va a ser mi ser divino ay el mundo se me cayó no no es el mundo es la emperatriz la emperatriz habla de un amor incondicional tú vas a estar para esta persona incondicionalmente me encanta gracias servino porque a veces hay personas que no son malas simplemente vienen atrasadas vienen con un entendimiento atrasado y bueno y no entienden no tienes que imponer nada simplemente estar hay una a veces simplemente estando es suficiente si la suma sacerdotisa y ray de oros esto es lo que eres tú tú eres un ser elevado firme seguro tienes una energía enraizada sabes lo que quieres sabes cómo hacerlo eres una suma sacerdotisas no necesitas en este momento de nadie ahora esta persona si está esta persona está colgada en un dos de espadas si está muy muy mal son dos energías opuestas son dos energías opuestas que puede ser espejo de la lectura ser divino y puede ser que esta persona sea un vínculo o una persona que es de tu entorno tú sabrás entenderlo mejor que yo tengo dos veces la suma sacerdotisa en tu lectura madre mía yo ya voy a preguntar eso porque yo amo la suma sacerdotisa amo esa energía amo con con el alma quiero saber por qué tengo dos sumas sacerdotisas en la lectura de mi ser divino la suma sacerdotisa es una energía muy independiente de mucha independencia de mucha misterio resuelto si de la luna es la es la sacerdotisa es la persona que sabe lo que quiere sabe hacia dónde va tiene misión la sacerdotisa tiene dones espirituales tiene magia tiene desapego la suma sacerdotisa no está pegada a nadie puede ir caminando sola por la vida porque ya sabe quién es y no necesita que nadie se lo diga es una energía que a mí me encanta me gusta mucho verificame la suma la transformación la muerte la transformación de la tristeza y de los obstáculos los obstáculos comienzas a buscar un nuevo camino un nuevo camino a ver un nuevo camino que te va a iluminar tu vida un nuevo camino que te va a llevar a una gran iluminación a una gran libertad también a circunstancias a circunstancias de entender al otro a partir de ahí tú comienzas a avanzar para quitar obstáculos de tu vida y a comunicar nuevos proyectos que vas a hacer vas a comunicar a tu familia que ya no tienes ganas de seguir ilusionándote vas a dar un primer paso a quitar personas que ya no sirven en tu camino que te imposibilitan y te cansan la rata nuevamente que te desgasta y vas en búsqueda de algo estable firme puede ser laboral si algo laboral firme las dudas vas a liderar tu vida y en el amor wow comienza una nueva etapa con una misión de ingresar a tu vida fuera los conflictos y fuera las tristezas básicamente leí carta por carta para hacerte esa síntesis impresionante vamos a tomar ahora las cartas los oráculos de el más allá de los mensajes del más allá me encanta yo aquí entro en otra en otra actitud ustedes saben que cuando yo tomo este este oráculo esto es sí mucho más profundo son mensajes desde el más allá de personas que ya no están en este mundo que ya trascendieron y que te quieren decir algo literal literal la muerte no existe y aquí aprendo yo quiero contarles como medium que soy y que desde los 12 años y tengo muchos ya pasé de los 50 quiero contarles que les quiero contar les quiero asegurar que la muerte no existe si yo lo veo los hablo desde desde los 12 años entonces cuando se desencarna lo que se hace en el otro mundo en la otra dimensión es aprender se está se continúa aprendiendo se continúa trabajando como en este mundo sencillamente que no tienen cuerpo físico las lágrimas purifican el alma me arrepiento de no haberte dicho cuánto te quiero más a menudo la mayoría de las personas que trascienden se arrepienten de no haber aprovechado y decir te amo más seguido así que no desaproveches la vida y diles a las personas que quieres lucha por las personas que quieres y dilo porque después pasa esto esta persona te está diciendo que se arrepiente de no haberte dicho cuánto te ama cuánto te quiso y haberlo dicho más a menudo y después te deja un mensaje maravilloso cree en ti que lo conseguirás esto es pre-cioso ser divino pre-cioso dice lo que está diciendo acá es que cuides de su recuerdo a ver lo que te está diciendo es que cuides su recuerdo felices más que los tristes si tienes que llorar dice que llora porque las lágrimas purifica el alma si te estás aguantando de no llorar llora y cierra el ciclo cierra el ciclo y solamente recuerda los momentos felices que hemos tenido los momentos agradables y házmelo saber y ten por seguro que te escucharé veo que lo que me está diciendo es que ve que lo recuerda solamente con tristeza y dice que no quiere que lo recuerdes a ella o a él o a la persona que te está dando el mensaje que no le recuerdes con tristeza que no está mal que está muy bien está aprendiendo vamos a ver que aprende yo preguntando no que está aprendiendo wow cuatro de copas está aprendiendo a se ve que fue una persona que en tierra no supo aprovechar de la alegría y está aprendiendo a disfrutar de la alegría porque dice que está aprendiendo a no estar más triste si está aprendiendo a estar feliz clarifícame el mensaje de cree en ti y lo conseguirás para mi ser divino clarifícame ese mensaje cree en ti y lo conseguirás hay en el amor ser divino que creas en el amor ray de espadas y dos de copas el mensaje es el clarito si más claro imposible dice que cree en ti que te ama mucho ray de copas y dos de copas y también dice que creas que creas en el amor real que el amor digamos que el amor es el único camino eso es lo que te quiere decir el único camino es el amor no hay nada más grande que el amor así que no salgas de ese camino del amor ay qué hermoso me emocioné qué bonito es imposible que salga estas dos cartas juntas es como que que es muy bonito ser divino es muy bonito el mensaje que te está mandando esta persona de tu interés que está en el más allá que camines en el camino del amor wow el ángel de la transformación vamos a ver qué es lo que está diciendo el ángel de la transformación y el ángel de la gracia evita la superficialidad si profundizas en la situación o la relación en la que te encuentras hallarás la manera de transformarla mágicamente no fuerces las circunstancias entrégate a la gracia ella pondrá orden en tu vida y te infundirá de magia básicamente este es el mensaje que te están mandando desde el más allá y tú mejor que nadie vas a ver cómo utilizarlo si no fuerces la vida es la que va a poner el orden en tu vida o sea valga la redundancia y evita la superficialidad la superficialidad es aquellas personas que pierden tiempo en circunstancias que nos no te van a evolucionar no te van a ayudar a trascendar como ser divino no pierdas tiempo en cosas que no te suman transforma tu vida te dice wow ser divino fuertísimo tu lectura eh ahora sí nada más te para ustedes no te amo no te amo no te amo ¡Gracias!